El curso está dirigido a todas aquellas personas que están en contacto con alimentos, ya sea que laboren, fraccionen, vendan, transporten. Un ejemplo que doy que por ahí queda un poco al margen, pero la gente que tiene un restaurante o un bar, los mozos también, es importante que lo hagan. Todos aquellos que tienen un contacto directo o indirecto con los alimentos. ¿El curso es gratuito para todas estas personas que quieran concurrir? Sí, 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 el curso es gratuito. Lo que es importante es destacar que este curso, o sea, la finalidad es posteriormente poder tramitar el carnet de manipulador. El carnet sí tiene un costo de 38 pesos y una validez de 3 años. Comienza hoy lunes, pero se extiende y continúa el miércoles. Exactamente. Para poder tramitar el carnet es obligatorio asistir a los dos días, tanto hoy lunes como el miércoles. Es importante esto porque, como bien decía Florencia, todas las personas que manipulan alimentos, que los fraccionan, también aquí se hacen muchos controles y periódicamente. Nosotros estamos en contacto con la gente de ASAL por medio de las partes de prensa y ellos están enviando continuamente a lo mejor algún comunicado donde se prohíbe la comercialización de algún producto, a veces no porque no esté en condiciones de ser consumido, sino mayormente por no estar en regla con algunos papeles. Exactamente. Sí, sí, sí. Los partes de prensa que salen desde acá del municipio, o sea, por lo general son por las inscripciones que no son correctas, pero, o sea, si bien, porque uno de por ahí piensa la importancia de que, o sea, que el producto no enferme, no contamine, pero además, si tenemos un RNA, o sea, un registro que no es real o que no existe, también es información extremadamente valedera porque si no, no podemos saber de dónde viene ese producto, cómo fue elaborado, qué materias primas. Siempre, no solo es que el producto no contamine, sino además poder hacer una trazabilidad de ese producto y saber qué origen tiene. Por eso ASAL hace tanto hincapié en este punto. Y por eso es tan importante que la gente que a lo mejor se está iniciando en esto concurra al curso, se informe y tenga su carné, ¿no? Como para que también uno tenga después estos inconvenientes. Sí, ni hablar. De todas maneras, los alertas que salen de ASAL y la inscripción en ASAL es solo para aquellos establecimientos que van a vender sus productos fuera de la jurisdicción en la cual elaboran. Ya nosotros acá tenemos un acuerdo que hay un libre comercio entre los tres San Carlos. En el caso que quieran vender fuera de San Carlos Centro, Norte o Sur, en ese caso tienen entonces que inscribirse en ASAL. Lo que tiene el curso además de positivo es que le brinda información a toda la población respecto de temas generales y que por ahí, o sea, no todos los manejan, lo que es manipulación higiénica, buenas prácticas de manufactura, seguridad al momento de manipular un alimento, enfermedades transmitidas por alimentos. Hay toda una serie de cosas detrás de la manipulación de alimentos que por ahí se desconocen, errores que se cometen diariamente en el día a día, hasta uno mismo en casa, que por ahí, asistiendo a estos cursos, podemos subsanarlos sencillamente. Eso es una de las cosas más positivas del curso. ¿Y cuáles son los errores que cometemos, como decías, habitualmente o diariamente cuando uno no se ingresa a un comercio, más obviamente donde hay alimentos que vemos que por ahí no se manipulan de la manera correcta? Que esto no signifique que esté el alimento contaminado, pero que no debería ser lo que sea. Sí, y los dos errores que yo más comúnmente veo es, el primero es el tema de las empanadas, que yo a todos lados, a todos los lugares que voy, lo trato de charlar con el comerciante, pero el tema de la venta de empanadas a granel, o sea, en una caja, arriba del mostrador. O sea, el producto, una vez que se termina de cocinar, siempre tiene como máximo dos horas para estar fuera de la heladera. Pasadas esas dos horas, el producto sí o sí tiene que estar o en heladera o conservado en calor. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a temperatura ambiente, ahora en invierno no tanto, pero en verano, sobre todo en una empanada, con el relleno, los jugos y demás, tenemos un alto riesgo de desarrollo microbiológico. Ese es uno. Y la otra cuestión que también estuve viendo y voy descubriendo a medida que voy recorriendo y hasta yo misma cuando hago las compras, es la venta, sobre todo en almacenes, de milanesas a granel, por ejemplo, que uno ve que utilizan la misma balanza donde después pesan queso, pan, fiambres, para pesar las milanesas. Las milanesas están crudas, es carne cruda, que está contaminada seguramente. Si no son lo suficientemente cuidadosos, van a después, van a ir a apoyar el pan o el queso y ese queso queda contaminado con los mismos microorganismos que tenía la milanesa. Entonces, o sea, de por sí no está permitida la venta de carne así o de milanesas o de bifes a granel en una despensa. La manera correcta siempre es ya envasado en bandejas con una etiqueta que identifique la procedencia del producto. Sabemos que hay muchos inscriptos, ¿no? Para este curso, más de 60 personas ya confirmadas. Ya confirmadas y hay muchas que han ido llamando y que, bueno, le dijimos que vayan directamente para allá y se inscriben en el momento.